¡Ya no! Los jueces españoles, la Fiscalía Europea. ¡Es vergonzoso! Enseguida hablamos sobre el caso Coldo y también sobre el caso Begoña porque ha habido novedades muy importantes. Ya saben que finalmente se conoció que Begoña Gómez está imputada, investigada se dice ahora, por todos los presuntos casos de corrupción, de tráfico de influencias. ¿Traficaba influencias con quién? Con su marido. Si es que las traficaba el presidente de gobierno. Y ese asunto fue escondido por el presidente en la famosa Carta a la Ciudadanía. Un asunto suficientemente indigno como para presentar su dimisión. Pero enseguida lo vamos a analizar. Antes quiero que veamos algunos asuntos sobre el tema de la amnistía porque todas las comunidades autónomas se han lanzado a anunciar que van a presentar recursos de inconstitucionalidad. Lo ha hecho Extremadura, lo ha hecho Ayuso en Madrid. Incluso Paje también ha sugerido que va a preguntar a su consejo consultivo pero que su objetivo es presentar recursos de inconstitucionalidad. Pero también tengo que decir que el perdón no se contrata. El perdón no se contrata. Se da o no se da. Pero no se hace a cambio de nada y menos a cambio de un salvaje. Por eso tengo muy claro que mi discrepancia es una discrepancia que seguirá adelante independientemente de la acción de la justicia. Palabras bonitas pero que contrastan sin embargo con su posición de que Lambán que votó que no quiso refrendar la ley de amnistía y que fue sancionado por el Partido Socialista, según Paje estaba bien sancionado. Porque dice que no se puede quebrar la disciplina. ¿Ah no? Y entonces esas palabras a cuento de que vienen. Marcel. Empezando porque de un socialista me fío lo justo, cuando me da la hora y todavía tengo que chequearlo. Cuando él dice que va a consultar con su comité consultivo, me acuerdo de cuando Sánchez se reunía todas las semanas con el comité de expertos. Él decía que se había... y aprendía mucho de ciencia. Decía, comité de expertos que se demostró que luego no existía. Yo de Paje me creo todavía menos. Yo creo que es un personaje que lo tienen ahí como el Relaciones Públicas. Para que se vea que en el Partido Socialista hay voces discordantes, me creo mucho más a Lambán, que se ha jugado ahí el puesto, que a Paje, que es un poco como Zayda Cantera, que primero vota y luego se va. No, vete primero antes de votar. Si realmente es en conciencia, pues primero pon tu conciencia al voto. Lo de Zayda Cantera me parece que es muy interesante porque no sé si revela el malestar que existe en el Ejército. No, nada que ver porque para empezar, doña Zayda Cantera no representa en ningún caso ni al Ejército ni a las Fuerzas Armadas ni siquiera a los reservistas de obligado disposición. Y nunca lo ha hecho. No, lo digo porque a lo mejor ella no puede regresar a un cuartel porque la mirarán mal. No, ya no puede porque ella no. Yo he tenido un gesto de dignidad. Hace siglos que no pasa por un cuartel. Y no puede volver. Y además todas las cosas que ha dicho, hecho y ejecutado como en su disciplina política del PSOE dice muy poco de ella, ya no como oficial, sino ya ni siquiera como personal. Yo te digo Zayda Cantera, yo he convivido con ella en el ámbito del Congreso de los Diputados y es una de las peores personas que yo me he podido encontrar. Y mira que hay malas personas en el Congreso de los Diputados. Pero esta es una tipa radical, insultante, es de lo peorcito que puede haber. Con lo cual sale ganando el PSOE, cosa que no me alegra. Pero además es que lo que tú dices, lo ha hecho... Incluso hay gente por ahí diciendo, no, qué bien, así una que no ha votado. No, no, si la que no ha votado es una de Podemos de Andalucía que no se sabe muy bien por qué, porque de los siete votos necesarios solo ha habido seis. Entonces era una cosa un poco rara. El problema de Paje es que también me parece una de las peores personas que hay en política. Vamos a ver. A mí me toca mucho las narices, y podría utilizar otros términos aún más fuertes, estos pomposos de la nada, estos mentirosos de la palabra llena, estos falsarios de la declaración con la bandera de España atrás. Vamos a ver. Este tipo es un mentiroso compulsivo. Mentiroso compulsivo. Que lo hace sencillamente porque el día que dijera algo alineado con Pedro Sánchez es que no sale elegido al día siguiente ni de broma. Y que sabe que está de milagro. Igual que a Pedro Sánchez le criticamos que sobrevive a toda costa haciendo lo que haga falta, Paje no hay que dejarle pasar ni una aunque diga la verdad. Es como los relojes rotos. Los relojes rotos antiguos dicen la verdad dos veces al día. Pues Paje dice, no dice ni siquiera dos. Y a mí me indigna mucho que pensemos y que caigamos en la tentación de que hay un socialista bueno, ya sabemos que no. Es que este señor encima adopta la posición. Le pasa un poco como le pasaba a los antiguos presidentes de Extremadura. Que también han cogido esa posición de, yo el día que se pacte con los terroristas yo dejaré el PSOE. ¿Cuántos expresidentes extremeños han dejado el PSOE? Cero. O uno o ninguno. Cero zapatero. Pero esto obedece fundamentalmente no a un interés o una preocupación. En el caso de que Paje efectivamente quisiera dañar de alguna manera a Sánchez o quisiera estar en contra o opinar en contra de lo que dice Sánchez no es por un interés superior, no es por un interés de España o por... Es porque para el Partido Socialista, para la izquierda en general, su patria es su partido. Y todo se mueve, digamos que se desdibuja las fronteras en España y pasa de lo que es su partido a lo internacional. Y todo se reduce a las luchas de poder internas. Y lo que está haciendo Paje es posicionarse. Está buscando como en las maratones, te vas posicionando mientras tal para cuando da la salida. Y cada uno se está posicionando como puede. Para el votante y para el militante del Partido Socialista Pedro Sánchez es un héroe. Da igual lo que haga mientras se mantenga en el poder. Es un héroe porque se mantiene en el poder. No se piensa en España ni en el bien de la patria. No sé si antes se pensó en algún momento en el Partido Socialista o hubo... Yo lo dudo bastante. Pero desde luego ahora no. Ahora Pedro Sánchez es un héroe porque se está manteniendo en el poder. Y si para eso tiene que mentir, ¿qué mentir? Ole tus huevos, señor Sánchez. Porque lo has hecho muy bien. Porque así no gobierna Pepe y Vox, así no gobierna el fascismo y así no tal, no sé qué. Bueno, muy bien, don Pedro Sánchez. Entonces Paje lo que está haciendo ahora es eso. Es como en las regatas posicionarse, colocarse para poder salir el primero en el momento que se da el pistoletazo y salía. Mientras tanto, que no paso de la línea ni de broma. Ya, ya. Postureo total. Realmente frases muy bien colocadas. Un actorazo. Como también lo es Pedro Sánchez, pero con muy poco fondo. Hay otras declaraciones que nos han llamado la atención de esta semana y son las del señor Bendodo, donde anuncia que los presidentes del Partido Popular de Comunidades Autónomas podrían presentar recursos de inconstitucionalidad. Ya luego sí eso. Evidentemente, cada presidente de comunidad autónoma, al menos los del Partido Popular, defenderían la igualdad de todos los españoles y plantearían el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Pero evidentemente todavía hay que dar unos pasos jurídicos previos. Todavía hay que dar unos pasos jurídicos previos. Aquí estamos esperando. Otro. IAN. Es el Partido IAN. Es el PP IAN. El condicional no lo ha dicho diciendo ¿pondríamos una...? Podríamos. ¿Defenderíamos? O sea, no vais a defender la igualdad de los españoles. Los presidentes podrían presentar un recurso. Eventualmente, si llegara el caso... Pero yo entiendo... De momento hay que estudiar el asunto. ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Pero por qué no lo habéis estudiado ahora? No, pero es que la humillación ya se produjo el jueves. ¿Qué es lo que hay que pensar? Pero es que llevamos un año. Es que vamos a ver lo que he dicho antes en este mismo programa. Es que hace un año que se anunció que iba a haber una amnistía. ¿Qué puñetas han estado haciendo los servicios jurídicos del PP desde hace un año? ¿Qué puñetas han estado haciendo los servicios jurídicos de las autonomías en manos del PP desde hace un año? ¿Qué puñetas han estado haciendo los servicios jurídicos de las autonomías en manos del PP y de Vox desde hace un año? Y luego por otra parte están planteando recursos de inconstitucionalidad como la gran actuación. Que yo jurídicamente no sé si es la mejor opción porque el constitucional está controlado por quien está controlado. Y luego el camino del constitucional es el hito de bendición casi seguro. Pero yo, perdonad, pero insisto en mi mensaje de que estamos centrando el foco en los partidos. En quien deberíamos estar centrando el foco es en sociedad civil. Me importa mucho más, y lo digo totalmente en serio, lo que diga Sacabat que lo que diga el Partido Popular. Porque lo que dice Sacabat al final se hace. O lo que diga, si de repente ahora dice, hazte oír, que va a plantear una demanda en la Fiscalía Europea. Yo eso me lo creo. Porque sirve para algo. El problema es que los partidos ahora mismo, tanto Partido Popular como Vox, lo que están es vendiendo un mensaje que no sirve para nada. Si todos sabemos que, como tú dices, es un recurso de inconstitucionalidad, ahora mismo no sirve para nada. Pero tienen que vender el mensaje. Y todos los medios estamos pendientes, están pendientes todos, del mensaje que están colocando. Me importa mucho más qué va a hacer la sociedad civil. No solamente que Marcial no sirve para nada, sino que a lo mejor sirve negativamente. Porque si hay una bendición de la ley de amnistía, probablemente en Luxemburgo digan, oye, si el Constitucional lo ha bendecido, aquí pasa y después gloria. Claro, es una cuestión de tiempos. Entonces, el plazo de lo de Luxemburgo puede llevar hasta uno o dos años. Pero antes, ¿a qué velocidad va a ir Conde Pumpido? Que repito, está en su posición de poder en el Constitucional gracias al PP y al PSOE. Al PSOE y al PP. Tenemos el Constitucional que tenemos, porque el PP le entregó al PSOE, en una noche mala, uno, y en otra tarde mala, otro, Televisión Española y el Constitucional. Y eso le va a hacer que Conde Pumpido va a tomar una decisión, que seguro que tiene ya los deberes hechos, que va a ir a toda velocidad, y que va a determinar, decir que sí, que es Constitucional. Y eso es meterle un palo en la rueda, eso que va a hacer Santa Isabel Díaz Ayuso, y la señora extremeña, que no me gusta decir su nombre, porque luego dice que se enfada, cuando la mencionan. Y por cierto, pero es que encima no hay ni idea de criterio. Esto es como si saliera un equipo de fútbol a jugar, y los defensas no hacen lo mismo que los delanteros, y no juegan en el mismo sentido. Entonces, ¿cuántas comunidades autónomas tiene el PP? El mayor poder autonómico que ha tenido jamás el PP. Y A, no han hecho los deberes. Y B, no van a hacer todos lo mismo. Porque claro, el mensaje que podríamos estar mandando al Tribunal Constitucional es, ojo, que todas estas comunidades autónomas se están rebelando contra la inconstitucionalidad del proyecto. Por cierto, Galicia no ha dicho nada, ¿no? La Galicia callada es como chuchos. Cuidado. El señor Rueda no quiere salir en la foto. El señor Rueda, que ya te digo yo también que el señor Rueda, pues porque nació en Pontevedra, pero llega a nacer en Bilbao, y estaría en la zona más radicalizada del PNV. Sí, sí. En fin, esa es la situación que estamos viviendo. Creo que tenemos oportunidad de hablar con Pablo Cambronero, exdiputado de Ciudadanos. Señor Cambronero, muy buenas noches. Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Un placer saludarte. Bueno, has publicado recientemente un libro que se llama Una hormiga contra el sistema, donde resumes algunas de las preguntas parlamentarias que planteaste en tu época de parlamentario, de diputado. Te dijeron que la capacidad que tenía un diputado, una vez que saliste de Ciudadanos, de hacer actuación política, era la pregunta, y la utilizaste. Vaya que sí la utilizaste. Pues sí, la utilicé, la verdad que la utilicé compulsivamente, porque tampoco me dejaron hueco a mucho más, ya que mis derechos, como ya tantas veces he dicho, y también con usted, don Luis, pues fueron coartados de una forma inconstitucional. Es cierto que debería haberlo metido en el Tribunal Constitucional. Bueno, hemos tenido algún problema con esa conexión, vamos a intentar recuperarla, porque muchos de los asuntos que trata Pablo Cambronero en su libro, resulta que son de rabiosa actualidad. Él desde el 23 de julio no es diputado, pero muchos de los asuntos que aparecen en su libro, de sus preguntas parlamentarias, ya estaban entonces. Estaba el caso Coldo, estaba el caso Begoña, en fin, todos los asuntos de corrupción, de la corrupsoe, que están aflorando ahora, ya estaban en la época, en la anterior legislatura. Lo cual es inquietante, porque, Víctor, hasta ahora no han aflorado. ¿Por qué han estado sumergidos durante tanto tiempo? Porque han estado ahí, han estado, y le mando un abrazo a Pablo, que además es un gran compañero y amigo, y persona con la que tuve, larguísimas conversaciones en el Congreso. Pues porque las preguntas parlamentarias ya no sirven para nada, salvo cuando ahora Pablo, que es una hormiguita, y era la hormiguita vecina de Escaño, además, pues era lo único que le quedaba. Y ahora queda claro que, lo que estaba diciendo hace un momento, Pablo, él solo estaba haciendo una serie de preguntas, que estaban haciendo algún diputado de otros grupos parlamentarios, o estábamos haciendo otros grupos, y que no han hecho, aquellos que tienen todo el poder, que tienen todos los equipos jurídicos a su disposición, para preparar la resistencia a eso que era evidente. Sí, sí, sí. Entonces te pregunto, ¿y cómo es posible que un diputado suelto, sin ningún tipo de protección, sin asesoría jurídica, tengan esa actividad? Pues porque tiene ganas. Porque aquí lo que falta es voluntad. Bueno, hemos recuperado la conexión con el señor Camoranero. Pablo, gracias de nuevo. Muy buenas noches. Bueno, estábamos diciendo que muchos de los casos de corrupción, de los que estamos hablando ahora, de caso Begoña, caso Coldo, ya estaban reflejados en tu libro. Bueno, pues sí, sí, sí. De hecho, hoy precisamente hacía alusión en la red social X a la pregunta que yo presenté sobre el Africa Center, los negocios de la mujer del presidente del gobierno y de las nuevas relaciones internacionales que habían surgido a raíz de esos negocios, también del Africa Center en el Instituto de Empresa, que dirigía esta señora. Entonces, resulta muy curioso que hace dos años, porque estas preguntas son 2022, y estaban basadas en informaciones que iban saliendo también a través del BOE, de las ayudas públicas y de los negocios que se estaban viendo ya venir por todas estas personas. Entonces, claro, las preguntas estaban atinadas, por lo que estoy viendo, muy atinadas, y además iban dirigidas a la línea de flotación, precisamente del gobierno que ahora, bueno, pues está sufriendo estas consecuencias de que se han abierto procedimientos judiciales e incluso comisiones de investigación. Con lo cual, bueno, pues estábamos en la senda correcta, nuestras sospechas eran ciertas, aunque es cierto que no se nos contestó a nada. Por cierto, también quiero mandar un saludo tremendo a mi gran amigo Víctor, que anda por ahí. La he escuchado así cuando se ha cortado la conexión. Un abrazo porque hemos trabajado juntos, aunque a veces yo le he fusilado alguna pregunta que le nacía en el escaño, yo se la he fusilado y la he dado por escrito. Así que la verdad que fue un honor estar ahí, estar a su lado también, y trabajar con él, que algo trabajamos juntos. Así que os fusilabais las preguntas, ese cotillo no lo conocía. Sí, Víctor lo puede corroborar, que alguna reflexión al aire suya se hizo por escrito al día siguiente con mi firma. Se trampa esa pregunta por no poder atender. Está muy bien. Bueno, Pablo, esta semana hemos conocido que la mujer del presidente está imputada desde al menos, por lo menos oficialmente, desde el 22 de abril, aunque ella designó abogado el 9 de abril. Sin embargo, en la carta a la ciudadanía, la famosa pistola presidencial de Pedro Sánchez, el día 24 de abril, no dice absolutamente nada. En las entrevistas posteriores a su reflexión, a su supuesta reflexión, dice que ha estado reflexionando, y que sufre mucho, y que su mujer está siendo acosada, pero no dice absolutamente nada. Y lo último que dice es que su mujer es honrada. Oiga, que está siendo investigada. No, claro, a ver, si tú puedes decir lo que tú quieras de tu santa esposa, pero su mujer está siendo investigada. Y hay que recordarle las declaraciones que él hace, él mismo hace, cuando hay alguna persona de otro partido con la condición, y ya no con la condición, incluso ya con la mera sospecha de que haya habido algún procedimiento que pueda iniciarse. Pues ya con el procedimiento iniciado, con la posición procesal de investigada, ya corroborada, sigue saliendo de esa manera tan impune y tan desvergonzada a decirnos lo que nos dice. Bien, vale, de acuerdo, pues ahora habrá que tratar a esta persona igual que él ha tratado a todos los demás. También sabemos cómo ha llegado al gobierno. Pero también, yo quería remarcar cómo maneja la escenografía, el show, cómo monta el show, cómo nos mantiene atentos al show que Truman nos monta y que al mismo tiempo pues que nos hace entrar en el marco que él quiere que estemos en cada momento, lo cual es llamativo, es brillante por su parte, pero es terriblemente, bueno, es terrorífico para los que creemos en esta democracia y no creemos en este show, sino en unas instituciones limpias. Pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo, la amenaza está servida, estamos en jaque y a ver qué hacemos. Pablo, tú lo has vivido en carne propia, ahora lo estás viendo como un observador cuasi privilegiado por la experiencia vivida. ¿Tienes la sensación de que se está produciendo un deterioro, una degeneración en la institucionalidad democrática? ¿Deterioro? Sí. Aprovechado e intencionado también. ¿Intencionado por quién? Intencionado por muchos factores, por muchos actores, diría yo más bien. Ten en cuenta que, bueno, el ambiente del Congreso se convierte en irrespirable por momentos, también por la situación que se estaba viviendo, pero todas estas amenazas ya se conocían de hace años. Es decir, yo ya estaba en el Congreso cuando estas amenazas estaban activas. Y la subida de tono lo que hace es que se genera una polarización evidente y esa polarización evidente pues tiene gente que la aprovecha y gente que no la aprovecha. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues yo estoy viendo que hay un exceso de, vamos a decirlo así, una escenografía muy radical del Partido Socialista con respecto, por ejemplo, a la posición de Vox o a la del PP, especialmente con Vox porque es al que ellos ponen como el enemigo público número uno. Y todos sus diputados, si nos damos cuenta y si analizamos los discursos, tienen tendencia a subir cada vez más el tono, cada vez más el tono. Ahora ya como lo de extrema derecha que se empieza a quedarse un poquito descafeinado, empiezan a hablar de filonazis, empiezan a hablar de nazis abiertamente, de fascismo, ya se ha acervado, ya además la presidencia de la Cámara ejerce una complicidad manifiesta como pudimos ver también en la sesión de ayer. Pues, en fin, estamos viendo que están subiendo tono porque creo que haya mucha gente que le interesa subir ese tono para que no lleguemos a hablar de lo que realmente está pasando, sino que nos quedemos en las formas. Muy preocupante. Bueno, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro inmediato después de la aprobación de la ley de amnistía? ¿Crees que la esperanza está en la justicia en Europa? Bueno, la esperanza siempre ha estado en la justicia. De hecho, de ahí viene la tentativa por tierra, mar y aire, tentativa cuasibélica del gobierno para controlar el Consejo General del Poder Judicial. Su explicación está clara. Es evidente que si controlan el Poder Judicial esto se va a parecer demasiado ya a una dictadura. Y es evidente que la justicia tiene ahora mismo el poder de la democracia en su mano. No tenía por qué ser así, pero ahora mismo, desgraciadamente, y cuando hay un pequeño dictador intentando serlo, pues es evidente que la justicia es la única que puede parar un golpe que se está dando por fascículos y que vemos que cada día va a más. Confío más en nuestra justicia que la europea, sinceramente. Bueno, veremos a ver qué es lo que se decide tanto en el Supremo como probablemente en la prejudicial que se presente a Luxemburgo y también cuál es la respuesta por parte de la ciudadanía española que me parece que también tiene un rol que jugar. Pablo Cambronero, muchísimas gracias, muy buenas noches y enhorabuena por ese libro. Muchísimas gracias, un saludo a todos, muy buenas noches y vamos a ver si lo vendemos, que esa es otra. Un abrazo, fuerte abrazo. Bueno, pues como les decía esta semana la gran noticia es que Begoña Gómez ya estaba imputada y el presidente del gobierno lo escondió. Esta indignidad y todavía se permite salir a la calle? ¿Cómo es posible? Ha mentido, se ha reído de todos los españoles cuando escribió esa famosa carta sabía que su mujer ya estaba imputada y no lo dijo? En el amor y en la guerra todo vale y en este caso y en la política y Pedro Sánchez lo ha hecho muy bien. Si yo fuera votante del PSOE o militante del PSOE insisto le estaría aplaudiendo. Es contento de que el presidente mi presidente lo ha hecho tan bien que se ha reído de todos los españoles. Porque no ha gobernado de la derecha. Yo me pongo en la posición de una persona que no tiene valores morales y lo que pienso es está asegurando la victoria sobre todo está garantizando que no gobierne la ultraderecha. Me parece fantástico. Lo está haciendo muy bien. Y esa carta fantástica un ejercicio perfecto de política. Yo pienso que cada vez más la vida política de Pedro Sánchez parece más a una película de Tarantino. Está lleno de sangre está lleno de asesinos está lleno de robo está lleno de corrupción está lleno de sexo y de drogas pero es que encima se parece concretamente a la escena de cuando les disparan en Pulp Fiction y yo creo que ahora con lo que sabemos la realidad es que Pedro Sánchez estuvo a punto de morir políticamente esa semana y de repente le ha salido también la jugada que de repente como en Pulp Fiction cuando les disparan dicen miren así que estamos vivos me han disparado y estoy vivo con lo cual se viene arriba pero ¿por qué crees que estuvo a punto de morir? porque creo que él estaba a la desesperada él no tenía todo el control de la información de hecho algo ha fallado en el sistema porque no hemos sabido hasta ahora que estaba imputada en el sentido es decir la información no ha fluido al revés ha funcionado todo muy bien porque esa información no ha aparecido oculta lo sorprendente a manos de Pedro Sánchez pero hasta él pensaba esto es tan gordo que hasta me lo van a sacar esta tarde mañana con lo cual ya la situación va a ser insostenible y que esto me pille disfrutando y Víctor lo sorprendente es que esta información la haya soltado la sexta no la ha soltado la sexta la ha soltado un periodista más cercano a lo que pasa es que no se atrevió a lanzarla y la ha vendido a la sexta perdón la ha sacado la sexta pero la información se la han vendido a la sexta bueno sí sí pero vamos a ver la información ya estaba publicada antes la publicó es diario por ejemplo pero como eso era la fachosfera entre comillas pues eso no tenía ninguna importancia pero ahora lo publica la información la lanza la sexta fuego amigo bueno pues eso es como como un ripa a Pedro Sánchez o no que la sexta quiera matar porque esto es un asesinato a Pedro político me refiero a Pedro Sánchez pero como las pelis de Tarantino han disparado y él mira atrás dice ve los agujeros en la pared y él no tiene ninguno a mí lo que me sorprende es que la información de este calibre no haya pasado demasiado porque el presidente lo que ha quedado en evidencia es que el presidente se rió de todos los españoles eso es inaceptable esto es el principio de Lili y del rey cuando cuanto más está o cuanto más dura una institución o un producto o un edificio o un político en el gobierno más tarda en caer el hecho de que y sobre todo una persona como Pedro Sánchez que su objetivo es permanecer en el poder no tiene una idea para España su objetivo es permanecer en el poder no va a implosionar el que espera que un buen día salga Pedro Sánchez diciendo me habéis pillado dimito que no lo espere no va a implosionar va a ser una degradación con momentos de esperanza con momentos de desesperanza pero la degradación ya se ha producido no tiene posibilidad de aprobar presupuestos está en una situación de debilidad espectacular la única ley que ha salido es la de amistad claro y es la única y parece que será la última por cómo se está poniendo Junts pero bueno el que espere que esto va a implosionar no va a implosionar es verdad que la degradación se está produciendo pero todavía y a la vista está no hemos llegado al punto en el que esto se desmonte una cosa que estaba viendo ahora mismo estaba mirando los delitos por los que encarcelaron durante 7 años y luego redujeron la pena a 5 años a Iñáquer Urdangarín y no difieren mucho salvo algunas cosas de delitos fiscales de los que ya está denunciada Begoña no difieren mucho por lo que está siendo juzgada Begoña sin embargo la 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 tesis o sea todo el progresismo está bueno es que me hace mucha gracia porque el otro día salía la portada del país decía que la juez había imputado a Piqué y sin embargo Begoña no está imputada está investigada en la misma portada con los mismos cargos y el mismo asunto el país decía que Begoña estaba investigada y Piqué está imputado en general se ve que están todos muy desconcertados y el problema es que ya el submarino no cabe en la piscina y empieza a haber voces discordantes la entrevista de Felipe González el otro día en el hormiguero le hizo más daño de lo que le ha podido hacer cualquier cosa en la historia por eso por ese por ese barrio va el periodista cercano a Pedro a Felipe González que es el que le el que le vende la información se traspasa de nuevo por no poder atender claro porque en el país y no hay más datos no lo podía sacar claro pero eso poco a poco y poco a poco van saliendo cosas es verdad que es un sistema muy difícil de hay demasiadas demasiadas mentiras y demasiada gente que soporta secretos y además da la sensación de que todo está planificado que hay una estrategia detrás de todo esto pues a lo mejor hay mucha gente tratando de mover el suelo pero el juez parece que es firme ha encargado dirigencias de investigación a la UCO ha encargado nuevas dirigencias después de que admitiera la querella de actio ir la audiencia provincial no ha asumido el caso y ha dicho que el juez lo está haciendo estupendamente bien que sigue instruyendo bueno yo creo que que si la instrucción sigue adelante yo creo que el horizonte penal es espectacularmente negro para la mujer del presidente y políticamente muy difícil para el presidente porque que dice el código ético porque si hay tráfico de influencias con quien trafica influencias claro obviamente con el presidente del gobierno a quien se está investigando sin pasar por el supremo al presidente del gobierno claro porque la mujer no existe sin Pedro Sánchez exacto por lo tanto eso ya llegará es un combo pero una vez que está todo instruido el supremo que va a hacer pues ya 2 más 2 son 4 es que ya nunca jamás podrán ser 22 pero una ventaja de que sea la sociedad civil la que lo está haciendo y estamos hablando de actio ir liberum manos limpias es que están en distintas causas porque no hay una sola causa como ya está la causa directa del tema este que estamos viendo que incluye a Globalia Aldama y tal está la causa de las propias mascarillas lo que se el llamado caso Aldama pero en realidad es el caso Coldo para entendernos pero es que ahora vienen otras causas que también son de Begoña y que la sociedad civil están viendo a ver quien engancha porque está también la de la patente con dinero ajeno es que ahora la sociedad civil le va a meter cuerno a la universidad complutense a la universidad complutense a Google a Indra y a Telefónica la patente con dinero ajeno es es increíble el que sea empresario el entender que tres empresas con la capitalización que tienen estas tres empresas que son Indra Google y Telefónica hagan una UTE de facto para desarrollar un software por valor de 70.000 euros pero es peor y además luego han declarado ya que se retiran por motivos de incumplimiento del código ético ergo ya que he dado la prueba de que estaban incumpliendo el código ético y era tú cuando sientes delante del juez al que mande en Google en España que desconozco quién es cuando sientes a Payette delante del juez y cuando sientes a quienquiera que mande en Indra pero quieres saber quién mandaba en Google en España no, no, no pero cuando te expliquen no, pero se van a atrever a decir no, había un problema pero es el de ahora no el que hizo en su momento en su momento era militante del partido socialista se van a atrever a decir no, había un cumplimiento de código ético porque aquí lo que había era corrupción y tal sabiendo que con quien se están metiendo es con el presidente del gobierno salvo que sepan los tiempos son importantes lo que estoy diciendo es que quien tomó esa decisión en Google no es el que ahora está en Google o el que vaya a declarar el que tomó la decisión de retirarse el que tomó la decisión de entrar y retirarse pero es que encima esto es como es como el que le pillan en un tráfico en un control de estupefaciente y dice que droga ni que droga y pues eso ya sé lo que estoy buscando porque has incumplido el código ético luego has dejado la prueba y a la Complutense entonces los que están al mando no soportan la pena de una declaración ante el juez porque es que son y además dos de ellas empresas controladas y probablemente con esta gente ya saliente es que en Indra hay una batalla por el control de Indra es que ahora mismo hay una batalla por el control de Telefónica es que hay una batalla por el control de Google en España y hay una batalla evidentemente por el control de la Complutense como una de esas sedes equilibrados y sin embargo y sin embargo la tesis la tesis más importante por parte de Moncloa y de periodistas es que el gran peligro no lo tiene Pedro Sánchez por el caso Begoña ¿por qué? lo tiene por el caso Coldo que ahora ya lo están llamando Casa Poso que ahora ya está siendo investigado por la Fiscalía Europea que no sé si eso complica más el horizonte para Pedro Sánchez o no exacto y que hay mucha información ahí que todavía no ha salido que tiene que salir hay muchas investigaciones de la UCO el volcado de los más de 100 móviles el tal toda esa información que tiene que salir eso es lo que verdaderamente va a hacer daño y estamos solo en las mascarillas no estamos todavía en el material sanitario profesional y no estamos todavía en las vacunas ya eso explica la obsesión del Partido Socialista de controlar la justicia me imagino ahora Víctor una última cosa tú planteabas que la gran ventaja y Marcel también lo decía es que todo esto lo está moviendo la sociedad civil el argumento no es el inverso porque si fijasteis en la sesión de control del pasado miércoles la primera respuesta de Pedro Sánchez fue hazte oír manos limpias la motosierra Netanyahu oiga que parece que la política señor Feijó se lo hace la extrema derecha o dicho de otra manera el discurso que está generando Sánchez es oiga ¿quién me está atacando? la extrema derecha los radicales de los radicales ¿a quién? a mí ¿por qué? porque soy el progreso pero entonces es que esto no soporta el test del algodón lo primero si no quiere fijo que le pase eso que mueva el trasero ¿vale? porque si te acusan te lo están haciendo otros hazlo tú llama a todas tus comunidades autónomas y que hagan lo que tengan que hacer a la vez y no se pongan a hacerlo ahora pero mira pero qué pasa que es que los de Liberum son extrema derecha los de Actioir son extrema derecha los de manos limpias son extrema derecha la UCO es extrema derecha el fiscal es extrema derecha bueno ese no ese lo tiene controlado el juez es extrema derecha peinado es que todos los jueces que les toca por sorteos en extrema derecha a ver ya sabemos que no se sostiene argumentalmente pero es que no se sostiene ni siquiera propagandísticamente ni siquiera en los suyos que yo creo que era el pánico o sea yo la situación de hace unas semanas de Pedro Sánchez yo creo que fue el momento del pánico porque él sí maneja toda la información y dijo ostras, 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 ostras probablemente en otros términos y nosotros solo veíamos una puntita y decíamos ¿y por qué y por qué toda esta reacción? porque él sí sabe todas estas frentes que se le vienen encima con todo nivel de detalle lo sabe lo sabe él y solo lo sabe él y por eso hace más más onerosa la vergüenza que sentimos todos los que no somos los que no somos pedretes ¿no? los que no le estamos apoyando tal yo creo que yo creo que la la fuerza efectivamente y y cuanto más nos demos cuenta de que una sola persona tiene más fuerza o tiene capacidad tiene más capacidad que un partido entero y que y que cuanto más nos preparemos como sociedad civil y cuanto más estemos dispuestos a dar a dar esa batalla pues al final somos 40 45 50 millones o al final lo que sea ¿no? los 10 5 que sean que podemos hacer verdadero verdadero daño y tener verdaderos resultados en la defensa de la libertad que es lo que nos estamos jugando ahora mismo y si además se suman los partidos pues mejor 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 que mejor ¿verdad? hombre claro 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 por supuesto bueno veremos a ver cuál es el impacto de todo esto el próximo 9 de junio veremos a ver cuál es el resultado de las elecciones y cómo va a afectar a toda esta realidad pero en todo caso los ciudadanos tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad y no dejarnos robar la merienda porque que es exactamente de lo que se trata que es una nueva de la libertad